Gracias, señora presidenta. Ya le dije en mi primera intervención que no le iba a permitir ninguna actitud como la que ha tenido en su primera intervención porque usted no puede dar lecciones a nadie. Le dije que, en realidad, atendiendo a lo que ha dicho la Agencia Tributaria, usted es un presunto delincuente, un presunto delincuente compulsivo y, por tanto, no le voy a permitir que aquí, en la sede de la soberanía popular, usted aquí diga que no tiene ningún tipo de responsabilidad y nos trate a los diputados como los ha querido tratar esta mañana. Y no se lo voy a permitir. Pero no solamente le voy a permitir eso, sino que, además, no le voy a permitir que falte a la verdad. Y se lo voy a demostrar que no falte a la verdad. No se lo voy a permitir. Primera cuestión. Dice usted que las provisiones contracíclicas fue el PSOE el que las quitó. Mire usted, ¿conoce un gobernador del Banco de España que se apellida Caruana? El señor Caruana es el que relajó las provisiones contracíclicas. ¿Lo dice el Grupo Parlamentario Socialista? No. Hay un informe de las provisiones contracíclicas del propio Banco de España. Yo le invito, igual que usted me invite a que lea, yo le invito a usted a que siga leyendo, que para eso tiene tiempo ahora, pueda leer el informe de las provisiones contracíclicas que hace el propio Banco de España, que dice que, efectivamente, las presiones tuvieron efecto y quien las relajó fue el señor Caruana. Usted conoce perfectamente al señor Caruana. No tiene, precisamente, carne del Partido Socialista. Usted hoy me dice que el Banco de España en ningún momento le planteó la fusión con la Caixa y que, efectivamente, no estuvo encima de la mesa la fusión de Bankia con la Caixa. Bueno, pues me voy a ir de nuevo a sus no menos de 15 reuniones que tuvo usted en el primer semestre del año 2012 con el señor Guindos, porque el señor Guindos también dice que usted le contó, que usted le contó que estaba tratando de fusionarse con la Caixa, pero eso no salió. Eso no salió. Por tanto, falta la verdad. Sí que se intentó con la Caixa. Sí que el Banco de España pidió esa fusión. Lo dice el señor Guindos también en su libro. Si es que a mí me gusta leer a los dirigentes del Partido Popular, porque ahí está contado todo, toda la historia de España, la España negra, desgraciadamente. Y sí que, efectivamente, hubo reuniones y el señor Guindos dice que usted le contó que se trataron de juntar con la Caixa, pero que no salió adelante. Por tanto, falta a la verdad aquí, en sede parlamentaria. Le faltan dos minutos. Ha cumplido los tres, señor Saura. Sí. Gracias, señora presidenta. Bien, mire, en Bankia hasta la nacionalización es todo PP, todo PP. Y se lo voy a demostrar. Mire, usted cuando decide irse de Bankia no sabemos muy bien. Si es porque se va usted, se lo piden los banqueros, se lo pide el señor Guindos, no está muy claro, porque usted ha dicho hoy una cosa y el señor Guindos dice otra. Que en ningún momento el señor Guindos le pidió que se fuera de Bankia. Pero mire, mire, usted cuando toma la decisión, ¿va a presentar su dimisión ante el gobernador del Banco de España? ¿Señorías, no? Va a presentar su dimisión ante el señor Rajoy. Va a la Moncloa la mañana del lunes, día 7, va a la Moncloa a presentar su dimisión. ¿A quién? A señor Rajoy. ¿Por qué? Porque él fue el que lo nombró presidente de Bankia. Y porque en esto nada tuvo que ver el Banco de España porque usted, como el señor Guindos, la opinión del Banco de España no les interesaba. Se la pasaron por el arco del triunfo, señor Guindos. Por tanto, nuevamente faltan a la verdad. Y falta a la verdad. Y termino ya. Mire, sobre la responsabilidad de los gestores y la responsabilidad del Banco de España, no solamente el Consejo de Estado ha emitido opinión. No. La Audiencia Nacional lo que ha dicho es que la responsabilidad de la gestión de Bankia es de los gestores de Bankia. Que el Banco de España, lo dice la Audiencia Nacional, no este grupo, no este grupo parlamentario, lo que dice, señor Guindos, es que el Banco de España solamente evalúa la solvencia de las entidades. Insisto, el Consejo de Estado y aquí tengo también lo que dice la Audiencia Nacional. Gracias, señora presidenta. Le pediría si podría retirar para efectos del acta el término delincuente compulsivo. Señora presidenta, el retrato que hace la agencia tributaria del señor Rato lleva, lógicamente, a pensar que es, efectivamente, un presunto delincuente compulsivo y un presunto defraudador compulsivo. ¿Qué quiere que le diga, señora presidenta? Y, por tanto, no lo voy a retirar.